El apartamento Solimpia Garden está situado en la manga del Mar Menor, a solo 100 metros de la playa. Cuenta con una piscina compartida al aire libre y ofrece estudios con aire acondicionado y terraza privada. Los apartamentos del Olympia Garden cuentan con televisión, baño con artículos de aseo y cocina con fogones, horno, microondas y lavadora. Los apartamentos se encuentran junto a la Plaza Bohemian y a poca distancia de muchos bares y restaurantes. El aeropuerto de Murcia San Javier está a 35 minutos en coche. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo.